Eclesiastes 3 Tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abastecerse, de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aburrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja, de a qué o que se afana? Yo he visto que el que trabaja, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida y también que es donde Dios de todo hombre coma, beba y goce el bien de su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello, no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol en lugar del juicio allí impiedad y en lugar de la justicia allí inequidad. Y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará a Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón es así por causa de los hijos del hombre para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque está en su parte. ¿Por qué? ¿Quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Mire que impresionante lo que tenemos hoy en Ecclesiastes 3 del 2 al 21. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tenemos que aprender que hay tiempo para todo. Y eso es bien importante porque hay tiempo para llorar, pero también hay tiempo para reír. Hay tiempo para sufrir, pero hay tiempo para gozar. Hay tiempo para morir, pero hay tiempo para vivir. Y si estamos escuchando esto es que estamos vivos y tenemos que aprovechar el mucho, el poco tiempo. Te damos gracias por todo lo que tú haces diariamente. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos por todos nuestros seres queridos y nuestros amigos, conocidos y aquellas personas también que no conocemos. Bendícenos, Señor. Te amamos, te queremos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.